Tengo que dejar de ser cobarde y afrontar lo que miedo me da La oscuridad sin ti solo en la noche, el silencio de la amarga soledad Volver a empezar, te espero contigo sin ti Volver a empezar, te espero, de nuevo estoy aquí Volver a empezar, te espero contigo sin ti Volver a empezar, te espero, de nuevo estoy aquí Hoy se viste el día de colores, me levanto lleno de alegría Hay miles de promesas sin cumplir, ya ves, pero mira, sigo estando aquí Ya era hora de cambiar de aire, volverme loco por primera vez Ya sé que algunas cosas hicieron mal, pero dejes que aprendas de mi ayer Volver a empezar, te espero contigo sin ti Volver a empezar, te espero, de nuevo estoy aquí Volver a empezar, te espero, de nuevo estoy aquí Volver a empezar, te espero, de nuevo estoy aquí Volver a empezar, te espero, de nuevo estoy aquí Volver a empezar, te espero, contigo sin ti Volver a empezar, te espero, de nuevo estoy aquí Volver a empezar, te espero, de nuevo estoy aquí Amarte y después